Una tipa rapaz, como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda ración, con un defecto, con uno o dos, y es un hotel que no se mezcla solo. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. De esa miel, no comen las hormigas. Una tipa rapaz, como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. Mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes, y un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. Miren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríen. Gracias por ver el video.